Bueno, primeramente, como soy una persona, como muy bien lo saben, soy una persona que he sido nuevo en esto, me he estado adaptando, conociendo algunas cosas que tengo que entender del tema de cómo estamos, el tema de la legislación y todo, pero sin embargo hemos estado tratando de trabajar de la mejor manera, tratando de organizarme con los compañeros concejales para poder tener una buena relación, porque si no tenemos una buena relación, una buena comunicación, porque tenemos los compañeros concejales con experiencia, quizás yo también con experiencia de estar al frente de las comunidades y poder trabajar con los de las comunidades y estar vinculado con ellos, poder saber las necesidades que uno se viene viendo desde la parte de afuera, desde la parte rural y la parte céntrica, entonces sí ha habido una, bueno, adaptándome un poco de conexión con ellos, pero sí me gustaría tener una reunión más concreta, porque la ciudadanía yo pienso que nos eligió para ser concejales del Cantón Girón y sin embargo en mi sentir pienso que todavía aún no nos quitamos de esa camiseta política, porque todavía no hay esa unión, no hay esa gana de querer trabajar, porque aquí cada quien sale por su lado, tenemos, hemos creado unos grupos de WhatsApp, cada quien chatea o a la última hora comunica que hay reunión, entonces cada quien está queriendo como aparentar y eso creo que no iría bien del desarrollo del Cantón Girón, sino iría atrasando al Cantón Girón, porque cada quien tratará de ver qué es lo que hace mediante su comisión o preside su comisión o tema de legislación, entonces no me gustaría, no me parece una forma muy adecuada de poder trabajar, me gustaría trabajar mancomunadamente, como se dijo desde un comienzo. Bueno, quizás algo complicado como todas las cosas, verdaderamente nada es fácil, quizás lo complicado lo que ahorita sería en mi caso el podernos unir, tener un equipo unido, que todos vayamos, apuntemos a la misma visión, que no vayamos con separaciones, porque yo pienso que yo de donde vengo, vengo de un mundo que es liderar, no es simplemente coger, decir yo soy el concejal y únicamente yo quiero salir por allá, no, sería liderar, sacar, buscar las formas de poder aportar al Cantón Girón, tampoco no voy a sentarme solo a estar quizás leyendo ordenanzas, porque no puedo pasarme todo el día, porque habrá cosas que poder ir a ver con las comunidades, estar con las comunidades, poder aportar para que los presupuestos participativos se encaminen de la mejor manera, que no vayamos errando, como se ha venido errando años atrás, no, quizás los presupuestos con tremendos retrasos, los presupuestos ya deben irse ejecutando. Bueno, en estos seis meses verdaderamente no se ha dado a sentir mucho eso, no, porque hemos tenido solo ciertas reuniones extraordinarias, no, hemos tenido una reunión ordinaria donde poder nosotros también exponer nuestros puntos, poder aportar con algún punto en la orden, el día donde uno se quiera tocar algún tema que vaya quizás a ser en beneficio de la ciudadanía. Entonces, no ha habido mucho que tampoco, que decir, querer apuntar a una obra, porque no hemos tenido algunas obras grandes, además que es la vialidad que se está viendo trabajando en las comunidades, últimamente se ha estado trabajando en la parroquia de la Asunción, se trabajó también ya con maquinaria del municipio en la parroquia de San Gerardo, entonces, sí, o sea, eso es lo único que se ha venido haciendo, no ha habido mucha, quizás, apreció, o quizás decir, aportemos ese proyecto, hagamos ese proyecto, todavía no hemos tenido un proyecto bastante grande que, digamos, vamos a hacer eso, entonces, todavía estamos, esperemos ahora ya con lo que se ve en esto del cambio de gobierno, podamos ya poder apuntar, porque tampoco creo que eso fue algo que nos retrasó también el tal en stand-by, que primero se ve las elecciones, a ver quién mismo va de presidente, cómo se ve con las relaciones con el presidente, justamente unos meses políticos bastante fuertes, no, no, no hemos tenido, sí hemos estado conversando con la secretaria, con la jurídica, pero no hemos tenido una reunión ordinaria para poder hacerlo, no hemos tenido, esperemos que ya se vaya dando algún ya pronunciamiento para hacerlo los ciertos días que se vayan a las reuniones, pero no lo hemos tenido, además que solo ciertas reuniones extraordinarias, puntos específicos a tratar, nada más, no, no hemos tenido. Bueno, en cuanto a lo que es a la legislación, hemos estado trabajando ya en tratar de reformar algunas ordenanzas, como las zonas de patrimonio, que se ha estado, algunas cosas erróneas, que no se había sido reformada algún tiempo, entonces está trabajando, porque ha habido bastantes vacíos, no, sin embargo, mire los malestares que ahora se está teniendo, la misma ciudadanía, con los comentarios de que por qué se han demolido casas patrimoniales y todo eso, entonces eso llega también a que la gente no quiere investir o no está informada cuáles son las sanciones, multas o responsabilidades, tanto de la persona a quien lo vira, o de lo que es la ordenanza de patrimonio, entonces se ha estado también trabajando en esa ordenanza, tratando de verle para poder trabajar y poder también darles a la gente, tampoco, no solo acogerles y perjudicarles, decirles son casas patrimoniales y al fin y al cabo, ve tú cómo lo mantienes la casa patrimonial, pues tendríamos que poder, si es que hay después la manera de poder ayudarles a buscar algún recurso para poner algún proyecto para esas gentes también que se sean beneficiadas de lo que es un patrimonio, porque en lo caso contrario, únicamente las personas de las que han sido afectadas de las casas patrimoniales directamente, hay casas que ya se están caendo, no tienen recursos para poderles cambiarles las cubiertas, entonces se tendría que trabajar en esa ordenanza, que se ha estado tratando de primero encaminar esas para irnos trabajando una por una, que es la más importante ahorita porque la gente está queriendo construir, haciendo cambios o alteraciones en las casas, entonces no se podría permitir eso de mi parte. Bueno, hay algunas ordenanzas también que tenemos que ver con lo que es esto de lo que se trabaja, con lo que es esto del cobro tarifado, de lo que es del transporte también, se ha podido ya trabajar, quizás estuvo esa ordenanza creo que ya de hacerles cumplir, entonces se va a tratar de trabajar y ya creo que a próximos días se podrá ya, creo que van a realizar ya lo que es del pintado de las calles donde se va a hacer el cobro tarifado, porque verdaderamente el centro cantonal a veces se ha visto en alguna burbuja de los transportistas, porque los transportistas a veces nosotros no respetamos las señales de tránsito, nos parqueamos donde a nosotros nos da la gana, y encima de eso el centro cantonal, los comercios del centro cantonal no pueden funcionar porque verdaderamente viene una persona extraña, viene un turista, viene a la rusa de los bancos, del mismo municipio, no tiene donde parquear, tiene que ir a parquear lejos, entonces ¿qué hace? Mejor la persona no compra ahí, va a otros lugares y por eso es que el centro cantonal a veces se ve vacío, por estos temas de que no tiene un lugar para poder parquear y tener seguro con eso, se ha estado trabajando también con esa ordenanza ahí. No, en cuanto a lo que es fiscalización, no hemos estado tocando ningún tema todavía, porque verdaderamente no ha habido, como les digo, contratos grandes o pequeños para poder estar viendo cómo se está llevando o cómo se está manejando ese tema de los trámites de eso, pero no hemos estado, bueno, en mi parte no he estado todavía trabajando en eso. Estos son los próximos, tengo que ir revisando y trabajando para ir haciendo conocer. Bueno, sí, hay algunas cosas de la administración anterior, como hablemos de que un terreno que se invirtió en un área de un señor que le ofrecieron pagar 7 mil dólares, y en total nunca le dejaron pagando, el señor Abra vino a cobrar, pero el terreno, si usted va a ver el previo, no vale esa cantidad de dinero, entonces simplemente dejaron papeles, acuerdos, que eso afecta bastante a la administración actual, entonces ha habido cosas que estamos, o sea, hay muchas cosas que están de poder ir cambiando, pero esperamos, por eso le decía, podernos tener esa unidad con todos los concejales y poder plantear, porque si vamos a trabajar cada equipo, uno por una ordenanza, otro por otra ordenanza, no vamos a llegar a tener una, o lo que queremos, a lo que venimos, a cambiar a giro, o a sacar adelante al cantón, entonces sí me gustaría próximamente ya tener alguna conversación, tener las reuniones ordinarias, porque ahí uno se puede dar las sugerencias que se puede presentar hacia el consejo, para ver qué sugiere el consejo también, a cuanto a algunas cosas que se tiene que ir dando, algunos cambios dentro del municipio. Quisiera agradecerle la oportunidad que me dan hoy, verdaderamente, esperarle que las comunidades donde están interviniéndose, la vía, las vías, agradecerles también, y reconocer que verdaderamente tenemos personal del municipio que verdaderamente nos está apoyando de muy buena manera, los señores operadores, trabajadores excelentes en aportar, en trabajar, personas que no han estado, quizás con el egoísmo de no querer aportar, o no querer trabajar, unas vías que están quedando en muy buenas condiciones, un trabajo muy bien, muy buen, bien garantizado para la durabilidad, que quizás esperemos que por lo menos dos años trabaje, eso está dando con presupuesto participativo para poder trabajar, pero los trabajos sí, sí están quedando súper bonitos y creo que la gente se está quedando contenta con nuestro trabajo, porque hay ensanchamientos en las vías, hay esa socialización con la gente, que la gente sigue, ahora colabora en querer dejar que se meta, o yo qué sé, 50 centímetros, 60 centímetros, para que quede la vía mejor. Gracias.